A ver Charly, tú que trabajas en esto, ¿cómo te está yendo el día de hoy? Chingón. Qué chingón, a ver, ¿qué estás aprendiendo? ¿Qué estás modificando? Tú te estás moviendo, tú te mueves diario en esto, papá. Tú sabes cómo trabajar en altura, y no a 5 metros, a 80 o a 100 metros. Eso es lo que haces, es tu trabajo diario. ¿De qué te está sirviendo esto? Mejoración de técnicas. ¿Estás mejorando técnicas? Bamba. Bien, entonces. Ok, y ahorita que veas rescate, mira. Ahí están, punto de ver rescate. Sí. ¿Vale? La primera técnica de rescate que vamos a ver, es técnica en descenso. Si nos da tiempo, nos aventamos técnica en ascenso, para que veas qué tal. Dale, ¿vale? ¿Qué han visto? Ascenso, descenso, cambio de sistema, ascender con el descensor, descender con el ascensor. Sí. ¿Sale? Este, ¿cómo se llama? Progresión móvil. Reveal, ahí está el Reveal, ya se aventaron ahí el Reveal. Sí. ¿Sale? Ahí está. Y ahorita van por rescate. Ya estás, bamba. Ya está. ¿Y ustedes cómo les está yendo? A ver, ¿qué tal? Chijole. Más que nada, pues, volviendo técnicas, ¿no? La práctica. Podría ser armado. Identificar los errores típicos, ¿no? Eso es clásico que siempre todos los tenemos. Sí, 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 muy bien, me parece excelente. Chido, chido. ¿Qué tal el esfuerzo físico? No, no, pues, que los gimnasios, que no vayan, mejor vénganse aquí. No, sino si no. Toma puestos. Joven, vamos a ver, ¿qué tal los bomberos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? esto, aprendiendo cosas nuevas para prepararse mejorarme día a día pues yo no sé que con la experiencia, igual con el apoyo de todos compañeros está bueno, está bueno vale, y allá tenemos a don Maqueda, ¿cómo estás señor Maqueda? está bien esperando ser rescatado mejorando cada vez más muy bien, felicidades, yo veo que ahí la llevas cada vez te veo mejor vientos, vientos, más moreno pero bien ¿qué pasó Barney? ¿se puede o no se puede? ¿ya se pudo o no se pudo? ¿ya se pudo? dale, ¿qué estás aprendiendo? dale, vientos, a darle, a darle vamos a rescatar ese Maqueda